Pues estoy aquí en el Zócalo, en estas burbujas, te invito a que vengas a la verbena navideña aquí en la esplanada del Zócalo, con carrusel, juegos de feria, atracciones de conciertos navideños, árboles de nochebuenas iluminadas, la villa iluminada, además también el tobogán de hielo allá al fondo, al lado del bosque de nieve. El chuchu, ahí vemos el chuchu también, pues que te vengas a divertir en familia, a lo grande, agarre papá y hasta donde tope. Verbena navideña en la esplanada de la constitución en el Zócalo de la sede de México, amigo Divino, de pata de perro te invita, ven, asiste, convive y hasta donde tope.